esta segunda jornada formativa de descarcelación. Agradecerles el interés que han mostrado por participar en ella. La formación es un elemento importantísimo de cara a que ustedes que son los que van a estar y van a llegar básicamente en primer lugar para tomar decisiones de salvamento, por así decirlo, y de salvar vidas en accidentes que se puedan concretar en cualquier momento y en cualquier lugar, la preparación es básica y es fundamental. Y este tipo de jornadas lo único que pretenden es dotarles de mayores conocimientos y dotarles de la experiencia necesaria que les permita afrontar esos momentos tan delicados a los cuales tienen que acudir. Esto son, como bien ha dicho él, una jornada formativa de rescate en accidentes de tráfico en la cual vamos a ver durante estos días la teoría y la práctica, sobre todo la práctica, de la actuación general en los accidentes de tráfico en función de los servicios que se encuentren en el accidente o en el siniestro. Porque, como bien sabéis, como bien ha dicho él también, que es una formación, la formación es vital para nosotros, además de porque lo es ya en cualquier disciplina, en la nuestra más porque tocamos tantas materias, que se hace especialmente importante la formación y sobre todo la constancia en la formación. ¡Gracias!